Capitán Torrance, comandante de vuelo. ¿Qué desea? Lo extraditamos. ¿Y es peligroso? ¿De qué lo acusa? Homicidio. Hace 15 años. Genial. Que embarquen ya. Buen vuelo. Mala suerte. Nos toca atravesar la tormenta. Oye, que sigan en sus asientos. No hagas ninguna excepción. Necesito que todo el mundo se abroche bien el cinturón. ¿Hay alguien en este canal? Por favor, respondan. Trailblazer 119. Volamos a ciegas. ¿Se oye alguien, maldita sea? Vamos a impactar. Capitán. Dijo que habían aterrizado en algún punto del archipiélago de Hollow. Mandan los separatistas y las milicias. El ejército filipino no se atreve a entrar ahí. Podemos contar los minutos en vidas perdidas o salvadas. ¡Atrás, atrás! ¡No sabemos quiénes son! ¡No sabemos quiénes son! ¡Vuelvan! Escúchame con atención. Es una emergencia. Soy el capitán Brody Torrance. Me cae bien. ¡Nombre! ¡País! Maxwell Carvel, Inglaterra. Nombre. País. Tengo que encontrarlos a todos. Son mis pasajeros. Es mi responsabilidad. Necesitaré tu ayuda. ¿Por qué te encerraron? La verdad no importa. Tengo una hija. Yo también quiero volver a casa. Esa gente va a volver con todo lo que tengan. Saldremos de esta isla. ¡Vámonos! Salditos! Gracias por ver el video.